Muy buenas, esperamos que estén súper bien. Les vamos a mostrar un breve video de resumen de lo que fue nuestro proceso de cara a salir a Stanford. Así que ahora les vamos a mostrar un poquito cómo vamos a hacer, cómo va a estar dividida esta sesión, este video cortito, y vamos a ello. Buenas, ¿qué tal? Bueno, les vamos a presentar la agenda de lo que les vamos a mostrar hoy. Bueno, la primera parte consiste en la presentación nuestra, luego en la empatía y el desafío y soluciones que tuvimos, el testeo, la interacción y el feedback. Bueno, nosotros, yo soy Leandro Ferreira, soy estudiante de primero de comunicación. Mi nombre es Sofía Cáfaro, estoy en cuarto de administración de empresas. Mi nombre es Ana Paula Bordaz y estoy en tercero de administración de empresas y también hago programa en Business and Management de la University of London. Hola, buen día, mi nombre es Alfonso Rapetti y soy estudiante de ingeniería. Estoy en mi primer año. Bueno, les comentamos un poco lo que trata este programa. University Innovation Fellows es un programa de emprendedores, puesto por la Universidad de Stanford, que lo que hace es juntar a todos estudiantes de todo el mundo para que lideren sus proyectos dentro de sus universidades. En base a todo lo que está pasando en el mundo con el tema de, bueno, emprender, liderar empresas, liderar proyectos para conseguir un cambio más efectivo, Stanford propone este intercambio, por así decirlo, para, bueno, lo que está sucediendo en nuestras universidades, poder cambiarlo y darle una transformación diferente. La empatía. Bueno, el programa consistía en principio de, bueno, qué queríamos cambiar en la universidad, qué estaba necesitando la universidad para hacer un cambio. Bueno, tuvimos un proceso de, bueno, saber qué es lo que estaba pasando, preguntar a los estudiantes y lo primero que hicimos fue entrevistar a dos estudiantes de la universidad para entender qué desafíos se enfrentan ellos. Y nos encontramos con que había una pregunta que los estudiantes necesitaban responder, que éramos nosotros saber cómo podíamos hacer para que los alumnos de la UEM se sientan motivados y seguros de sí mismos. Nuestro proceso para llegar a esta pregunta fue como, bueno, en principio entender qué es lo que queríamos nosotros resolver en la universidad y saber qué es lo que estaban viviendo los estudiantes para poder congeniar y, bueno, buscar una solución. Para encontrar esta solución pasamos por un proceso de design thinking, el cual nos propuso Stanford, en el cual tuvimos que hacer un brainstorming con más de 100 ideas de distintos estilos, por ejemplo, con características o, sí, características muy distintas, por ejemplo, ideas locas, ideas futuristas, ideas de todo estilo. Y con esto concluimos en una idea en común que nos pareció la mejor para todos, la más viable, que era una aplicación que pudiéramos tener en nuestros celulares, ya que todos los alumnos tienen un celular y todos están todo el día con él y en esta aplicación podrían registrarse, tener una sesión y en la misma poder hacer test emocionales, poder escuchar música, podcast, tener juegos de concentración, hablar con un terapeuta. Y todos los días tendrían notificaciones de tiempo de relajación, es hora de hacer un test diario, equilibrio, para que no estén todo el día sometidos al estrés del estudio, todo el día concentrados. Y recuerden también tener un tiempo para relajarse y concentrarse en ellos mismos y en su estado, en su salud mental. Teniendo esta idea ya desarrollada y un primer prototipo, comenzamos a testearlo, es decir, se la mostramos a alumnos de la universidad para recibir su feedback de qué pensaban sobre la idea. En esta idea les consultamos tres preguntas, si la usarían, con qué frecuencia la usarían y qué les gustaría que tuviera o qué cambiarían o algún comentario adicional. Y en base a esto pudimos ver que más de la mitad estaban dispuestos a usarlo alguna vez o seguro le iban a usar o tal vez le iban a usar. Y luego cuando les preguntamos un poco de, a ver, qué te gustaría que tuviera, empezamos a ver que en realidad no era tanto lo que querían, algo que les diera relajación, podcast, autoayuda, porque eso veíamos que lo encontrar en otras aplicaciones, sino que querían una forma de simplificar su vida universitaria. Es decir, tener la información centralizada, conseguir apoyo para estudiar, poder llevar su vida universitaria más ligeramente. Y eso fue un poco lo que buscamos desarrollar con un segundo prototipo. Bien, y a raíz de eso lo que hicimos fue decir, ok, vamos a hacer una segunda versión de nuestra solución tomando obviamente el feedback que nos dieron, que comentaban a Paula. Y esto fue el resultado. Hicimos una aplicación, una plataforma que tiene un poco más la identidad de la Universidad de Montevideo, pero lo importante acá es que unimos la parte personal, es decir, desarrollo personal, ejemplo, con ayuda psicológica, pero también con la parte mismo de la universidad, es decir, de la vida universitaria. ¿Qué es lo importante acá que rescatamos? Lo importante es la conexión entre los alumnos, es decir, que haya una posibilidad de que los alumnos puedan conectarse con otros de una manera fácil, y también que esté la parte de test emocional, de apoyo psicológico con profesionales, para que realmente pueda haber un desarrollo holístico del estudiante que no sea simplemente la parte universitaria. Acá por eso lo que hicimos fue tener una centralizada la parte de actividades y eventos, es decir, que el alumno pueda ver realmente las fechas importantes y que no se les pase nada, que eso aumente la asistencia, por ejemplo, a la cantidad de eventos que están haciendo ahora desde vida universitaria. Después la parte de, bueno, el plan de estudios, de pasantías, de intercambio, que esto hoy en día ya está en la plataforma, pero sería simplemente una forma rápida de acceder. Pero en realidad lo que más le queremos dar hincapié acá es a la parte de ayuda psicológica y de conecta. Esta parte se basa principalmente si en podcast, si en música, si en juegos, planteamos una alianza con una plataforma que se llama BetterHelp u otra que se llama Shana, que básicamente es a través de inteligencia artificial, es una psicóloga virtual, pero cuidando los datos del alumno, simplemente plantear una alianza con esta empresa para que ellos tengan acceso y que no esté relacionado a la universidad en caso de que se prefiera eso. Y por otro lado, la parte de conecta, que el estudiante lo que va a poder hacer es, si necesita ayuda, por ejemplo, sea del asesor o de psicólogo, o poder ver opiniones o como algún apartado más resumido de ciertas materias, básicamente como un portal de una, si fuera una forma de conectar de red social a través de una plataforma de la universidad. Y también acá lo que planteamos, más a largo plazo y un poco más ambicioso, es la parte de gamificación, es decir, que se pueda unificar la parte de aprendizaje de una manera interactiva a través de juegos. Dado que esta idea busca solucionar un problema y un desafío que enfrentan los alumnos, consideramos que debe ser esencial que ellos estén involucrados en el desarrollo de esta aplicación. Por eso, para poder involucrarlos en todo el proceso, generamos cuatro pasos para desarrollar la app. La primera es que la universidad elabore un listado de toda la información que tiene que tener la app. La segunda es definir el desafío para ser uno de ingeniería, los requisitos, las bases, los premios, los jueces. Esto va a permitir que los alumnos sean parte del desarrollo de la aplicación, tenga el input y los insights por ser alumnos, pero a la vez que tenga cierto respaldo y que para la universidad ayuda a reducir costos. El tercer paso sería lanzar el desafío y el cuarto sería seleccionar el equipo ganador con el cual se desarrollará la app y se trabajará con una relación muy estrecha. Bueno, muchas gracias. Ahora les queremos agradecer primero por ver este video y segundo, les quisiéramos preguntar si nos pueden dejar algún feedback por mail sobre su opinión de esta reunión y sobre la idea en general. ¡Suscríbete al canal!